Pintarlo todo de negro es igual que estar de luto Es parecido a estar ciego con los ojos llenos de humo Este día, este noche, es primavera o invierno Solo negro, negro, negro Que no viene a ser lo que tiene que hacer, ni un poquito agradecerle Que un poco nos dé el toque que necesitamos en este momento Esa casa tan cortera que se dice muchas veces en la radio Eso de la música de mi memoria, ¿no? El discurso de... en nuestros discursos vitales La música tiene Guakel, ¿no? Entonces un poco recuperar aquella figura del cantautor Bueno... O de los cantautores o cantantes de barrio, ¿no? Lo sabía, lo sabía Lo sabía, ¿no? Pues un poquito, pues agradecerle que... ¿Es que me muevo un poco? No, no, no está Bueno, eso del cantautor me ha tocado un poco Porque lo primero he de confesar Que no soy músico Que no tengo una gran voz Y que no domino la guitarra, más bien la voz Con lo cual... Con lo cual esto parece... Pero sí que es cierto que... Que participé o tuve la suerte de participar En algún movimiento que en aquel tiempo Pues yo en el 75 tenía 20 años, creo Y... Y fui invitado por un grupo que muchos conoceréis Que se llamaba Cueva, ¿no? En el que inicialmente había... Pues muchos artistas, poetas, pintores, etcétera, ¿no? Y algunos que malcantábamos Y que solíamos poner, entre otras cosas Música Teniendo en cuenta que no soy músico La calidad ya lo supondréis Algunos de los poemas de aquellos cantantes Pero antes de pasar a esas canciones Que por cierto He desempolvado Alguna igual chirría un poco Están escritas a máquina Y son de aquel... De aquel tiempo Bueno, las tenía guardadas Sabía dónde estaban, ¿eh? Pero antes de que Quería... Yo le sugerí que fuera Una proyección del propio Luis Pastor Quería leer O que yo leyera Este poema de Luis Pastor En contestación A las preguntas habituales de los periodistas Que fue de los cantautores Y dice Supongo que casi todos lo habréis visto Éramos tan libertarios Casi revolucionarios Ingenuos como valientes Barbilampiños sonrientes Lo mejor de cada casa Oveja negra que pasa De seguir la tradición Balando a contracorriente De la isla al continente Era la nueva canción Éramos buena gente Baletos Inteligentes Barbudos estrafalarios Obreros chicos de barrio Progres universitarios Señando en una canción Y viviendo la utopía Convencidos de que un día Vendría la revolución Aprendiendo a compartir La vida en una sonrisa El cielo en una caricia El beso en un calentón Fuimos sembrando canciones En esta tierra baldía Y floreció la poesía Y llenamos los estadios Y en muchas fiestas de barrio Sonó nuestra melodía Tardes y noches de gloria Que cambiaron nuestra historia Y este país de catetos Fascistas de pelo en pecho Curas y monjes serviles Grises y guardias civiles Funcionarios con bigotes Y chusqueros de galón Al servicio de una casta Que controlaban tu pasta Tu miedo y tu corazón Patriotas de bandera Españoles de primera De la España verdadera Aquella tan noble y fiera Que a otra media asesinó Brazo en alto Y cara al sol Leales al movimiento A la altura y al talento Del pequeño dictador Que fue caudillo de España Por obra y gracia de Dios Toreando en plaza ajena Todo cambió de repente Los políticos al frente De comparsa al trovador Se cambiaron las verdades Tanto tienes, tanto vales Y llegó la transición La democracia es la pera Cantautor a tus trincheras Con coronas de laureles Y distintivo de honor Pero no des más la lata Que tu verso no arrebata Y tu tiempo ya pasó ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño Cada cuatro o cinco años Despistados periodistas Que nos perdieron la pista Y enterraron nuestra voz Y así van para más de treinta Con la pregunta de Marras Tocándome los bemoles Tomen nota señores Que no lo repito más Algunos son diputados Presidentes Concejales Médicos y profesores Mánager y productores O ejerciendo asesoría En la sociedad de autores Otros están Y no cantan Otros cantan Y no están Los hay que se retiraron Algunos que ya murieron Y otros que están por nacer Jóvenes que son ahora También universitarios Que recorren la ciudad Un CD Debajo del brazo La guitarra en bandolera Diez euros en la cartera Cantando de bar en bar O esos raperos poetas Que en sus panfletos Denuncian Otra realidad social Y mujeres Ni se sabe Y sobre todo Si hablamos De las primeras gloriosas Que tuvieron los ovarios Y el coraje necesarios De subirse a un escenario En aquella España casposa Que fue de los cantautores Aquí me tienen señores Luis Pastor, no yo Como en mis tiempos mejores Dando el cante Que es lo mío Y aunque en invierno Haga frío Me queda la primavera Un abril para la espera Un grándola en el corazón Que fue de los cantautores Aquí me tienen señores Aún vivo y coleando Y en estos versos cantando Nuestras verdades de ayer Que salpican el presente Y la mierda pestilente Que trepa por nuestros pies Que fue de los cantautores De los muchos que empezamos De los pocos que quedamos De los que aún resistimos De los que no claudicamos Aquí seguimos Cada uno en su trinchera Haciendo de la poesía Nuestro pan de cada día Siete vidas tiene el gato Aunque no caza ratones Hay cantautor para rato Cantautor a tus canciones Zapatero a tus zapatos Y ahora sí Bueno, empiezo con un poema De Rafael Gutiérrez Colomer Yo creo que este poema Es del 77 Y yo hice una melodía Y pues quedó así Te atreviste a pensar Y te conduce Al humillante vuelo De los crespones mutilados Allí donde se deja De ser hombre Paso a pozo Presa del odio Justiciero Presa pobre Sin prisa Torturada Mi buen preso político Arrojado Donde se cierra la respuesta A todas las preguntas No estás de acuerdo Y se estremece el alma Delito Invalida La riqueza De los predestinados Por la gracia de Dios Si te resistes Pondrán Un confesor En la comedia Preocupado Preocupado Del alma Que te quita Generosos Por el casta Pagarán A tu veredur Los gastos Del garrote Y una limosna Para misa Con dinero Del buen Contribuyente Que no acabe La fiesta Vamos Que no decaiga Debieras haberte resignado Y aceptar servilmente La comida Del amo generoso Deja pasar la mano Por tu lobo Y bendice La suerte Que tuviste Cuanto mejor vivías Con comida Con vino Con domingos Con ropa Y con calzado Hasta partido De fútbol Por supuesto Viviendas protegidas Pagas extras Vacaciones Que más Podéis pedir Te atreviste A pensar Y te conducé De fútbol De fútbol De fútbol No solo Algunos poetas De aquí También Me atreví Con Neruda Creo que es De canto general Y La canción Es Ellos Aquí trajeron Los fusiles De cintos De fútbol Se conocen De fútbol De fútbol De fútbol Que siguen Se registra De fútbol De fútbol De fútbol De fútbol y por amor reunido y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente robó a su lado herido y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor entonces en el sitio donde cayeron los asesinados bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos por estos muertos, nuestros muertos pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria pido castigo para el meredugo quemando esta muerte pido castigo para el traidor que ascendió sobre el crimen pido castigo para el que dio la orden de agonía pido castigo para los que defendieron este crimen pido castigo no quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre pido castigo no los quiero de embajadores tampoco en las casas tranquilo los quiero ver aquí juzgados en esta plaza en este sitio quiero castigo juzgados en esta plaza juzgados en esta plaza juzgados en esta plaza y estaba gobernado por el generalito así se llamaba la obra el generalito era de Jorge Díaz un dramaturgo chileno y ese libreto tenía cinco canciones pero no estaba la música entonces me dijeron entonces me dijeron que si podía poner música aquellas canciones bueno yo sí yo era muy atrevido como sigo siendo y les dije que sí digo bueno yo las hago y si no os gustan pues contratáis a un músico y esta curiosamente no conservo ninguna hojita de estas pero también curiosamente es la única que me sé de memoria porque es muy cortita la canción decía esto algo así pintarlo todo de negro es igual que estar en el luto es parecido a estar ciego con los ojos llenos de humo este día este noche es primavera o invierno solo negro negro, negro, negro qué pena qué cosa mala es vivir con tanto miedo qué pena qué pena qué cosa mala es vivir con tanto miedo yo no 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 está esta 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 era una de esas canciones las grabamos y el actor que interpretaba al personaje este que cantaba pues lo iba a hacer en play-ball pero aquello no debía funcionar muy bien y entonces me propusieron incorporarme a Carota y eso sí que fue un aprendimiento y lo hice y entonces yo cantaba en directo las canciones de esta obra no sé si llegué a tres interpretaciones porque después de una en el Sardinero aquí en la calle Cisneros estábamos tomando algo cuando los guerrilleros de Cristo Rey lo aprendieron fondo así que se acabó la obra infantil adiós escenografía, equipo de luz, equipo de sonido todo aquello bueno, nos encerramos en el museo que entonces dirigía Zamanillo y que nos abrió las puertas, por supuesto y se asustaron un poco los políticos de entonces y bueno, dijeron que nos iban a ayudar y entre otras cosas se organizó un festival con un cartel, por cierto, que no conservo precioso, dos máscaras de teatro con dos brochazos tapando la boca por la libertad de expresión se tituló aquel festival se hizo en la porticada después de que acabó el festival internacional y en la colaboración Cuébano-Caroca para cerrar aquel festival en el que participó muchísima gente pues hicimos una performance que acababa con una canción que yo ya cantaba entonces pero que esa sí que la tenía olvidada que es el tirano de Rafael Amor y que voy a hacer ahora también a donde irás tirano a donde irás tus manos ensangrentadas donde las esconderás a donde irás tirano a donde irás si el pueblo encuentra tu rastro sus plantas las de besar te esconderás en las balas las balas vienen y van en la cadena que oprime la rompe la libertad donde empieza la cadena donde tiene su final cuál de los dos desde lejos el prisionero será te esconderás en los niños a diarles enseñarás no te servirá de nada también a ti te odiarán te esconderás en las sombras el sol te delatará y cuando salgas al sol será sombra y te verás a donde irás tirano a donde irás tus manos ensangrentadas donde las esconderás a donde irás tirano a donde irás si el pueblo encuentra tu rastro sus plantas las de besar en el pavor de las madres un refugio buscarás el vientre que pare un hijo puede parir otros pas soltarás tus perros flacos sin aflojarme el collar cuidado del perro hombriendo muerde y no quiere largar te esconderás en la flor en el tranquilo trigal la flor morirá de pena el trigo se agitará te descubrirán los hombres al gusto amargo del mar cuando llevarlo a sus hijos les cueste la dignidad a donde irás tirano a donde irás querrás escapar de noche a tu horizonte donde ir que no amanezca la luz te perseguirá y con las manos cruzadas las mismas de tu impiedad ante los pies de tu pueblo suplicante caerás sentirás su voz por dentro que te dije tienes manchadas las manos con sangre de libertad deshojaste la alegría torturaste por pensar sembraste el odio la guerra y mataste por matar cercenando la belleza que molía emocionar traicionaste a tus hermanos a la hora de luchar por una justa manera de vivir de trabajar y no sé si el Dios que invocas te podría acobijar de la furia de los hombres cansados de soportar la injusticia la impotencia por ser manso nada más solo los que se liberan conocen la libertad los que han vivido negándola siempre esclavos morirán en las calles la sonrisa la flor nueva y el trigal todas las voces del pueblo gritarán una vez más paz 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 ¿A dónde irás? pedir a Feli a que en el tiempo no era joven era una niña no había nacido casi casi me he permitido incluir una canción que no es de la época, que es reciente, del año pasado, pero que tiene que ver con la época porque en el 75, con Franco Moribundo, España entregó el Sáhara Occidental a Marruecos en Mauritania. Y desde entonces viven en los campamentos de refugiados en las condiciones que podéis suponer o en territorio ocupado bajo la represión marroquí y con la separación de las familias que los que vamos allí habitualmente sabemos que llevan 40 años sin verse al mundo. Es un poema de Fernando Llorente, que está al fondo, que hizo un libro que presentamos aquí un proyecto que se llama, ¿cómo se llama, Fernando? De verso y piedra. De verso y piedra. La saharaui, una cultura de la tierra. 40 poemas por 40 años, bueno, ya va a ser 41, que llevan allí. Se llama Fosa Común. El alma saharaui, este verso y piedra, sangra chorros de amor, el cuerpo por sus venas, cuando muere en batalla, defendiendo su tierra, bajo la que descansan, martíres de guerra. Es la badía cuna de sentidos poetas, que animan al combate, sin desmayo, sin tregua, no obtenga el enemigo, ventajas en la mesa, y unas negociaciones, que son falsa moneda. El alma saharaui, este verso y piedra, sangra chorros de amor, el cuerpo por sus venas, cuando muere en batalla, cuando muere en batalla, defendiendo su tierra, bajo la que descansan, martíres de guerra. Dispuesta a aumentar, sus ganancias con pérdidas, para la dignidad, mil veces puesta a prueba, sin doblegarse nunca, ni a desprecios que afrentas, es también la badía, a la eternidad puerta. El alma saharaui, este verso y piedra, sangra chorros de amor, el cuerpo por sus venas, cuando muere en batalla, defendiendo su tierra, bajo la que descansan, martíres de guerra. Sacra fosa común, recubierta de arena, donde cuerpos gloriosos, en mística unión rezan, canjares de alabanza, al sumo ser que vela, por el bien de sus almas, que son de verso y piedra. El alma saharaui, este verso y piedra, sangra chorros de amor, el cuerpo por sus venas, cuando muere en batalla, cuando muere en batalla, defendiendo su tierra, bajo la que descansan, martíres de guerra. El alma saharaui, este verso y piedra, sangra chorros de amor, el alma saharaui, este verso y piedra. El alma saharaui, este verso y piedra, sangra chorros de amor, el cuerpo por sus venas, pero entre el 76 y el 78 es cuando esta canción se hizo y se cantaba, pues por ahí, por Cantabria, porque la verdad es que se dieron bastantes recitales. Con un temblor de vertebra se inicia, una incapacidad de soportarlas, que ojos parepadean, a que noche, que estrellas se retractan, en que lágrimas. Se frustran los relojes contraidílicos, reencuentros de horizontes con miradas, y un presente, a que ojos, en que manos, se recuercen un nunca y en un nada. ¿Qué imperfección de siglos se acumula en una simple ley autoritaria? ¿Y qué razón y qué verdad sublevan a todo un porvenir a derogarla? ¿Superará la piedra en otras manos el desamor de aquellos que hoy levantan por incomunicar a las razones de su tiempo, inútiles murallas? ¿Y entonces se sabrá, y eternamente, en qué razón el hombre al hombre salva? Alcorada de conciencia sacudida de esperanza, juventud enardecida y verdad solidianzada, es la hora que convoca actitudes solidarias, donde un pueblo recupera su inquietud y su palabra. Desde aquí los horizontes hoy confregan y reclaman, de los ojos más humildes, de las miradas más lejanas. Igualdad en los sudores, libertad para las ansias, fraternidad en las penas, socialismo en el mañana. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a estos amigos que se dejan de engañar. Sabemos que tenemos tirón, pero solo el de la... ¡Soy fácil! Y luego un poco lo que nos embarga, es decir, dos cositas, esto de pedir será muy mal. Es decir, hay dos posibles... Os pedimos que aquellos que tengáis interés en el anuario, lo tenemos seguido, podéis echar un ojo, quien se lo quiera llevar, pues Manuel se encarga de vosotros. Y luego para aquellas personas que consideréis que merecen la pena apoyar al proyecto, los que consideréis... Es decir, yo os tengo que comprometer un poco, pero no me atrevo a mucho. Es decir, hay Chávez y Agustín, tienen las hojas para hacerse colaboradores, son 60 euros al año. Bueno... Oye, muchas gracias por venir. Y bueno, esperemos que el año que viene tengamos otra vez anuario, esperamos poderse engañar otra vez. Bueno, si engañáis yo loco, como no. Me estoy subiendo a la historia. Gracias.